Frida Kahlo y Diego Rivera Amores que hicieron historia Infidelidad, tormentos, dolor. Así describiría la historia de amor entre estos dos amantes que sufrieron, mucho y de muy distintas formas, a lo largo de una vida llena de altibajos. Pero algo tendrá el amor, que por mucho que quieras alejarte de cierto corazón, te acaba volviendo a juntar irremediablemente a él. ¿Será que la sed nunca se sacia cuando bebes del amor equivocado? ¿Que los abrazos no calientan igual? ¿Ni hay risa alguna que iguale la música que se desprende de sus labios cuando besa tu presente y lo impregna de una promesa de futuro que rara vez se cumple? ¿Que tendremos los humanos que siempre amamos de más a quien menos merece nuestro corazón? ¿Que lo entregamos a la batalla una y otra vez, a pesar del dolor que nos causa? ¿Por qué estamos ciegos de amor por quien, quizá, en su propia ceguera, hace lo mismo con nosotros? Son innumerables las infidelidades de ambos. Diego, aun casado con ella, seguía buscando calor en lechos ajenos. Frida, harta de limpiar arenas de otros mares, decidió que su matrimonio pasara a ser abierto, buscando ya mismo a nadar lejos de los mares de Diego. Imagínense los gritos, las peleas, los celos, sobre todo de Diego, paradójicamente. Como todo buen infiel, siempre encuentra justificación a sus actos, pero nunca llega a tolerarlos de su mujer. El divorcio llega irremediablemente, y separan sus caminos hasta que Diego se entera de que Frida está siendo duramente interrogada tras la muerte de su amante, Leon Trotsky. Saliendo en su ayuda, la invita a vivir con él en San Francisco, donde está trabajando y mantiene una relación con dos mujeres. Quizá debería hablar de dos relaciones entonces. Aunque todo se vuelve indiferente cuando Frida regresa a su vida, y no tardan apenas un año en volver a casarse. Como el perro que siempre vuelve con su amo, sus corazones seguían buscándose a pesar de tanto daño mutuo. La salud de Frida era cada vez más delicada, y Diego lo sabía. Trató de ayudarla, pero el dolor que Carlos sentía a causa de su pierna era tal que llegó incluso a intentar quitarse la vida. Espero que la salida sea feliz y espero no volver jamás, escribió. Eran muchos años ya de sufrimiento y dolor sin tregua. Por supuesto, su relación también está llena de buenos momentos. Frida consiguió llegar a exponer por primera vez en México, en la Galería de Arte Contemporáneo. Su estado de salud era tan precario que los médicos le prohibieron asistir. Sin embargo, Rivera lo organizó todo de forma que en mitad de la sala de exposición, Frida pudiera estar acostada en una cama, admirando su propia obra, saludando a todos aquellos que tuvieron el honor de asistir a la exposición. El amor, como otras muchas cosas, es extraño. A veces se confunde y se empeña en juntarte con quien nunca serás feliz del todo. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Por mucha distancia y olvido que trates de poner entre tú y ese corazón maldito, siempre te termina encontrando. Y ojo, no hablo de maltratos ni tampoco de ser idiotas. Hablo de no saber amarse bien a pesar de intentarlo. Un error común, pero que suele terminar en heridas tan profundas que hace falta toda una vida de esfuerzos para poder arreglarlo. Creo que es mejor que Frida os explique este amor. No hablaré de Diego como de mi esposo porque sería ridículo. Diego no ha sido ni será jamás esposo de nadie. Tampoco como de un amante, porque él abarca mucho más allá de las limitaciones sexuales. Y si hablara de él como de mi hijo, no haría sino describir mi propia emoción, casi mi autorretrato, y no el de Diego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.